Ella existió solo en un sueño, él es un poema que hoy se escribió Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor Él es como el mar, ella es como la luna, y en las noches de luna llena hacen el amor Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Y arriba la banda, hijos de su puta madre Así dice la eslora, corre Para toda la república del chorizo, cabrones Y arriba la banda Y arriba la banda Y arriba la banda Y arriba la banda Él es como un Dios Y es como la Virgen Y los dioses les enseñaron a pecar Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!